Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches, feliz domingo, feliz domingo. O sea que a comenzar la semana haciendo nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevos planes, no sé, haciendo nuevas metas. Siempre hay que hacer nuevas metas, planificar cosas diferentes, tratar de como se dice salir de la monotonía, salir de lo mismo y tratar de hacer como cosas que pues nos motivan más a seguir planificando. Así hago yo, todas las semanas tengo que hacer algo diferente porque todos los días es igual, es verdad. Y pues la misma rutina, las mismas cosas, pero hay que ponerle un puntico, como se dice un poquitico de sazón a todo lo que hagamos, sea trabajo, sea estudios, sea estar en la casa, sea estar donde sea, hacer lo que sea, pero poniéndole un poquito de sazón y remodelando, renovando las cosas para que se hagan diferentes y se hagan mucho mejor. Yo lo que hago, como les digo, para compartirles, siempre que va a comenzar la semana, desde el domingo empiezo a pensar y digo, bueno, el lunes voy a hacer tal cosa, me levanto, empiezo a mirar los cuartos, empiezo a mirar todo mi alrededor, empiezo a arreglar los cajones, la ropa, empiezo a hacer cambios aquí en mi casa para que el ambiente se sienta más, más armonioso. Si voy a salir, trato de, como se dice, hacer otra clase de actividades para que pues la semana no sean siempre iguales, aunque tienen que ser iguales porque es lógico, porque es el día a día, pero aunque sea cambiándose el color de esmalte, como yo, me cambié el color de pelo y así, en la variedad está el gusto, recuerden eso. Hay que variar para poderse sentir uno más motivado, más animoso, más ilusionado y que pues las cosas no se hagan una rutina. ¿Ya? Bueno, espero que hayan pasado un bonito fin de semana, viernes y sábado y domingo, ¿por qué no? Ya hoy, como les digo, empezar de nuevo, pero rico, haciéndoles un vididito, que de verdad para mí es un placer hacerlo. Ay, no sé qué pasa, mis amiguitas, miren, tengo aquí mi puentecita, que yo la utilicé la otra vez, y ella cuando prende las luces, ella suena, o sea, el agüita suena como una puente que cae, pero la he prendido y no sé qué pasa, así que pues vamos a ver, pero pues a esperar a que se anime ella a moverse. Hoy les traigo algo novedoso, yo sé que les va a gustar a muchas de ustedes, porque quiero decirles que muchas de las mascarillas que nosotros usamos, de esas que venden en paquetes, ya como para ponerse, que son mascarillas rápidas, que yo igual, yo las utilizo, ustedes saben que esta semana yo me hice mi tratamiento de la naranjita, del gel de naranja, y pues como ya lo terminé, ya esta semana es otra cosa. Esta semana les tengo otras mascarillas buenas, naturales, que sé que les va a gustar mucho, y así como les digo, en la variedad está el gusto, para que no hagan siempre lo mismo, pero siempre como les digo, haciendo cosas que sean para su beneficio, así que pues les tengo algo espectacular. Si ustedes recordarán, yo les mostré esta mascarilla de Sheep Butter, que yo compré, que ya les había mencionado, y que pasa, me compré como tres, y me han parecido espectaculares, me han gustado mucho, porque ustedes saben que la Sheep Butter nos da muchas propiedades para la piel, una de ellas tiene muchos emolientes, nos acondiciona mucho la piel, ya que nos ayuda a hidratarla, a humetarla, a que esa piel esté bien, siempre bien, con un moisturizer, bien, bien bonito, que la piel luzca brillantita, luzca suavecita, el Sheep Butter en todos los productos es esencial, recuerden eso, no olviden, a mi mami linda, así a mis papis, que cada vez que vayan a comprar un producto, sea que sea, traten de que contenga Sheep Butter, o sea, manteca de cacao, que es esta, que ya les he hablado, es muy esencial, ahora, esta mascarilla, yo la recomiendo para todos los tipos de pieles, ya que pues cuando uno se la aplica, no es que la piel quede completamente grasosa, al ser de manteca de cacao, es una grasita que nos provee a la piel, muy suavecita, pero no va a quedar la piel como un bombillo, nada que ver, pero si ayuda a restaurar esa piel, y si es muy seca, la restaura mucho mejor, pero, la novedad que les tengo, es que muchas de estas mascarillas, les muestro aquí, cuando uno se las va a poner, ustedes no sé si les ha pasado, que se la ponen, y se resbalan, como una baba, a mi me molesta, porque pues, muchas, si ayer en a la piel, y se están ahí quietitas, pero muchas de ellas, se caen, se resbalan, entonces, tiene que estar uno como acostado, y, el tiempo promedio, para estas mascarillas, es como de 25 minutos, quizás 30 minutos, es lo máximo que ustedes se pueden dejar, para que así pueda la piel absorber, esos maravillosos beneficios, porque aunque no lo crean, estas mascarillas, e igual, nos provee beneficios, no quiere decir que porque es un papelito, o una fundita, o una mallita, que uno se coloca, no nos va a hacer nada, no, ellas, ellas tienen sus, sus propios beneficios, que estas compañías, perdón, la mostré al revés, ellos saben prepararlas, y es para ayudar a estas pieles, a que se restauren, de una forma mucho mejor, y son más fáciles de utilizar, y pues, este, lo que yo he comprado en Amazon, les voy a comentar, es esto, ya la estapé, porque ustedes saben, que a mí me gusta comprar mucho en Amazon, porque es que, o en Ebay, pero más que todo, Amazon es la que yo más utilizo, porque es que se consiguen, cosas curiosas, novedades, que a veces no se encuentran, en los almacenes, ni en las tiendas, en verdad, que uno pues, siempre suele frecuentar, pero pues, Amazon, desde que yo mire esta, esta maravilla, yo sé que a ustedes les va a ayudar mucho, y si quiero que vean, es un paquetito, que viene así, y trae solamente dos, pero yo creo que ustedes no saben que es, así que se los voy a sacar, para que ustedes vean, miren, aquí lentamente lo voy sacando, es una cosa sencilla, en verdad no tiene mucha, mucha, para muchas no será nada, pero para mí significa mucho, porque me saca de apuros, y a la vez, me da muchos beneficios, miren, vienen dos, pero la otra, la tengo en la nevera, porque, esa la tengo, por ejemplo, para los momentos que, llego acalorada, o llego sofocada, y también, se los recomiendo a las personas jóvenes, a los jovencitos, y a las jovencitas, que también la pueden utilizar, y a todas las pieles, que es esta mascarilla, que la pueden utilizar solita, miren, viene así, si ustedes ven, es una mascarilla de silicona, ven, y viene con su abertura, aquí en la nariz, que mucha gente, no las ha visto quizás, y tiene dos orejales, que pasa con esto, es de silicona, pero esta, yo la utilizo, para aplicarme, esta clase de mascarillas, por eso, se los quería compartir, que viene así, porque, porque como les digo, cuando uno se las aplica, ellas se resbalan, pero esta, yo me la pongo encima, ya que me va a ayudar, si ustedes ven aquí, se la pueden aplicar solita, se la pueden meter aquí en la oreja, entre medio de la oreja, miren, trae sus dos orejuales, y, si ustedes la meten a la nevera, la pueden usar sola, solamente es como para que les de un refrigerio, para que les ayude a relajar la piel, llega hasta acá, hasta las ojeras, y, hasta acá arriba, miren, es una mascarilla espectacular, es de silicona, y nomás miren, lo maravillosa que es, que, miren, no se rueda, se sujeta aquí con las orejas, no aprieta, como decir, me parezco al zorro, pero, esta mascarilla tan bonita, tan delicadita, no aprieta la cara, no la maltrata, no la asfixia, yo se la recomiendo, al 100%, porque en verdad, la tengo puesta, y, a veces, como les digo, si no me siento bien o algo, lo que hago es que la saco en la nevera, me la pongo así solita, frita, me ha recuesto, y, me relajo por ahí unos, 10 o 15 minutos, pero se siente espectacular, entonces, lo que tienen que hacer ustedes, es lo siguiente, una vez que la sacan de la bolsita, la lavan, para que puedan remover cualquier exceso, de, de la fabricación, sea de polvo, lo que sea, y, ya regreso para mostrarles, como yo la mantengo, no se me vaya, por aquí regreso con ustedes, miren, la otra, la tengo aquí guardadita, como ven, está un poquito así, pero que está fría, la tengo en la nevera, está muy rica, se siente riquísimo, pero esta, como les digo, la pueden tener en la nevera, ya, una de ellas, es para mantenerla en la nevera, como les digo, y la otra, la pueden usar, para la mascarilla, que me voy a aplicar, y les voy a mostrar, como, ahora, este, hasta, que les iba a decir, una vez, que ustedes, tengan el cutis, completamente limpio, les voy a comentar, algo sobre esta mascarilla, este, tiene, el chip butter, para las personas, que pues, si quieren conseguirla, y les llama la atención, les voy a comentar, que es lo que tienen, ya me pongo las gafitas, para que vean, tiene muy buenos, componentes, tiene, extractos, de chip butter, o sea, jolica, jolica, que es el nombre, que le dicen, eh, tiene, tiene muchos, ah, extractos, de flores, o sea, en los aceites, que las flores, a veces botan, tiene también, eh, lo esencial aquí, que contiene, es la chip butter, o sea, la manteca de cacao, tiene glicerina, y otros ingredientes, que en verdad, usted no van a entender, porque ya son, nombres, eh, que usan los especialistas, o sea, los que fabrican, estos productos, que son bien enredados, y usted no van a entender, qué clase, qué nombres son esos, los que dicen, entonces, una vez que usted la abre, me permiten otra vez, traigo las tijeritas, acuerden, que tienen que tener, el cutis, completamente limpio, sin nada, de maquillaje, para que así, pueda trabajar, mucho mejor, yo la voy a sacar, ahora, que pues, tengo el pelo, un poco ya, se me ha ido el peinado, porque ha estado lloviendo, y ustedes saben, que pues cuando llueve el pelo, pues le cambia uno, entonces, ustedes la sacan, y así es como va, esta la pueden aplicar, como les dije, en las pieles jóvenes, también, y más para, para las pieles, que están muy deshidratadas, está bien en dos partiduras, o sea, viene la mitad, que va con el ojo, con los ojos, perdón, ya mismo se las voy a enseñar, si, lo que pasa, es que esta mascarilla, muchas de ellas, se nos resbalan, a mí por ejemplo, me molesta, pero cuando yo me pongo, esta así, yo puedo caminar, por el apartamento, o puede caminar, por la casa, que no hay ningún problema, entonces, aquí viene, yo lo que hago, es que me la pongo así, que se sujete bien, a la piel, tiene bastante líquido, y al ponerme la silicona, lo que va a hacer, es que, se va a absorber, mucho más, dentro de los poros, y se va a concentrar, mucho más adentro, bueno, una vez, eso, ustedes traten de pasarse, el resto que les queda, en la bolsita, por el lado del cuello, ustedes saben, que siempre sobra, un poquito de líquido, se lo echan, en el cuello, y, y dejan, que se reseque, bueno, ya una vez, que esta mascarilla, esta, lo que me gusta, que se ahiere, pero no todas son así, es, es como le digo, es, es como una cajita, de sorpresas, muy rara, la mascarilla, que se nos sujeta, la piel, se nos ahiere, pero llegando al caso, que ustedes la tengan, ustedes lo que van a hacer, es esto, se la ponen así, y, y, y una vez, se la dejan así, quietita, ya, entonces, esto lo que va a ayudar, es que se mantenga firme, y estable, se mantenga en su posición, así que entonces, ustedes una vez, pueden hacer sus cositas, claro, no se van a poner a hacer ejercicio, no van a ponerse a, hacer muchas cosas fuertes, no, pero a lo mejor, de esta mascarilla, es que estén tranquilas, que se relajen, y, que a la vez, ustedes se pongan sus, dos algodoncitos de, de agua mineral fríos, en este caso, no lo hago aquí, porque pues, como les estoy filmando, pero yo lo que hago, es que cojo, dos topitos de algodón, los, los remojo, de agua mineral, y me los pongo aquí, en los ojos, para poder, sentir más relajación, y hacer que la mascarilla, durante el tiempo que es, pueda funcionar mejor, trabaje mejor, es la única manera, porque la piel se relaja, la piel, está tranquila, no está estresada, entonces, una vez que ustedes, se lo quiten, van a ver, la diferencia que se siente, entonces, ustedes miren aquí, como se sujeta de bien, y se mantiene, ahí quietita, así mis amiguitas, que pues me la voy a bajar a actuar, para después, removermela, y recuerden, que si les ha gustado el video, no dejen de suscribirse, a mi canal, no dejen de compartirlo, y estas mascarillas, de colágeno, o perdón, silicona, las pueden conseguir, yo las compré en Amazon, vienen dos, y lo que me costó, fue como que, no me costó mucho, yo creo que, me costaron como tres dólares, las dos, les digo el precio, porque la verdad no es caro, trae dos mascarillas, y vienen en un paquetito así, y, la pueden usar, todas las veces que quieran, que es bastante fuerte, y resistente, así que yo regreso con ustedes, voy a dejar reposar, bueno mis amiguitas, como verán, aquí en la nevera, tengo una neverita pequeña, que la tengo aquí en mi cuarto, o sea, donde hago mis grabaciones, y es donde yo guardo mis productos, por aquí, por aquí anda la gatita, como siempre traviesa, porque como la nevera es pequeñita, está aquí en la pieza con ella, mami, mami, que quiere, está buscando un juguetico, entonces, aquí tengo como dirán, mis tonicos para el cutis, algunas cosas de las que utilizo, igual, les voy a compartir, aquí tengo, también mis almohadillas, que uso para la limpieza del cutis, ya que como hay que renovarlas, pero yo las tengo aquí en la neverita, para que se conserve, tengo una ponimalta, que no me puede faltar, que les quiero decir, aquí tengo la mascarilla, porque se conserva fría, la mascarilla de colágeno, y la tengo especialmente aquí, para que se conserve frita, cada vez que la voy a utilizar, así que pues, es una de las ideas que les doy, aquí tengo las mascarillas, tengo algunas de ellas, las que voy a utilizar en el momento, las meto antes de aplicármelas, aquí, y que más tengo, por aquí, tengo para los ojos, tengo mis gavetitas, acabé de comprar esta tan bonita, rosada, para seguir haciendo, mis guardaditos, frizados, de lo que les he enseñado, entonces la voy a guardar ahí, porque necesito guardar unas frutas, para mi mascarilla, así que aquí les comparto, esta neverita pequeñita, que no es nada que ver grande, y, ella regresó, bueno mis amiguitas, ya es el momento de removerla, entonces lo que tienen que hacer ustedes, es esto, jalarla así, y miren, si ven, si ven, intachable, lo que tienen que hacer ustedes, es que la lavan, muy suavecita, lentamente con agua, para que así puedan remover el exceso, de lo que le quede pegado, lavenla bien lavadita, y si lo pueden hacer con jabón, pero muy leve, muy suavecito, la enjuagan bien, y la meten en la nevera, en el, en la cacerolita, que les enseñe, que ya la tengo puesta ya, la meten junto con la otra, para que así se conserve en frío, y así no coge bacteria, no coge microbio, no coge hongo, ustedes saben que el frío, ayuda a matar cualquier bacteria, cualquier, microbio, en verdad es, es mejor, para poder, como se dice, conservar los productos, eso es lo que yo hago, que todo lo guardo en mi neverita pequeña, y ahí se conserva, como les digo, fresquito, y sin ningún problema, de que se me vaya malograr, o voy a coger, como se dice, algún, algo del medio ambiente, que después yo me lo aplique en mi piel, y me cause algún daño, como un granito, o cualquier cosa, ya, entonces, esto indudablemente, tienen que botarlo, una vez eso, traten de darse masajitos, con lo que les quede del producto, ya que pues, esta mascarilla, no, no tienen que lavarse la cara, porque pues, tienen que dejarse el producto, para que la piel lo asomba, ya, una vez que se seque, la piel, ustedes lo que van a hacer, es aplicarse su crema de noche, la que ustedes tengan en el momento, y eso es todo, así que son, son cosas que se pueden hacer rápido, se pueden salir del paso, pero no, sin dejar de cuidarnos la piel, o la cara, y son cosas, como le digo, muy sencillitas, que se pueden conseguir fácilmente, y que pues, si no quieren preparar, una mascarilla, o no, no tienen mucho tiempo, para hacer otra clase de cuidados, estos son los esenciales, ya, así mi gente, así es como me ha quedado el cutis, la verdad, por lo menos, ya ahorita, lo único que me hago, es aplicarme mi crema Nivea, no más, así levemente, y eso es todo, por el momento, por esta noche, son como si se cuidan de rutina, diferentes, para que la piel tenga cambios, y tenga nuevas novedades, y así se mantenga contentita, y nos, nos de como si se, nos de buenos resultados, o sea, de un buen aspecto, ya, bueno, si les ha gustado el video, recuerden, este, compártanlo, para que otras mamitas, se animen, y que como verán, estas son cositas, que no son caras, y que vale la pena, tener en la nevera, y para los, que vienen de la escuela, los estudiantes, las colegialas, las jovencitas, o los jovencitos, que tienen las pieles sofocadas, pueden aplicársela, ponérsela, que los va a relajar, los va a hacer sentir bien, ya, así que, le mando muchos besos a todos, gracias por ver mis videos, los espero para mis próximos videos, que les voy a seguir subiendo, semanal, y pues, no se olviden, de dar un dedito like, ya, gracias a todos, y, muy buenas noches, bye, muah,